¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Víganlo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Forza of Nature 2. ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, sabrán que estuvimos desbloqueando una nueva investigación en la mesa de investigaciones usando el material de las cuevas dentro de lo que fue el pantano. El jade, un material bastante exótico, por lo menos en la vida real. Estuvimos usándolo para poder craftear herramientas en un principio, porque la investigación no pudimos desbloquear un montón de cosas que necesitan otras investigaciones que están encadenadas. Si vamos a lo que es tallado de jade, le damos clic acá a más información. Si ustedes ven acá, ven muchísimas cosas que está para desbloquear. Lo que sí pudimos desbloquear fueron casi todas las herramientas y armas, menos las armaduras. Estas cosas necesitan otras investigaciones que están encadenadas a lo que es tallado de jade, que obviamente a medida que vayamos avanzando en el juego la vamos a ir a desbloquear. Pero en principio lo que hicimos en el episodio pasado fueron todas las herramientas pico, hacha, pala. Hicimos un arma que es la, calculo yo, actualmente la mejor que podemos hacer en el juego. Es un hacha de guerra que mete tremendo daño. Si miramos el stat, 52 de daño luego. Es el arma que más daño mete actualmente lo que es el juego y ya la tenemos crafteada para poder usarla. Tenemos el pico, el hacha, la pala y mucha cosa más. Ya hicimos también las quesanas mejoras para las mesas de trabajo, lo que son, si mal me equivoco, la balanza para la mesa de alquimia, la aguja para la mesa de desastrería y no me acuerdo cuánta más, porque habían tres en total. Pero no importa, ya tenemos bastantes cosas ya crafteadas gracias a esta investigación y una cosa que les había comentado en lo que fue el episodio pasado, era que iba a insistir, insistir en ir a buscar el fantasma amarillo, el tema de buscar el cofre del tesoro para poder darle el mapa encriptado. Bueno, encontré un cofre que estaba oculto dentro de lo que es este ecosistema. Está en esta zona acá, estaba entre el medio de los pastos, imposible de ver así abiertamente. Tuvo que romper todos los pastos para poder encontrarlo. Vamos a tener que acercarnos para ahí para poder romper ese cofre, a ver si tiene el mapa encriptado, para poder dárselo a lo que es el fantasma amarillo que está acá arriba, y ver si este loco de una vez viene para nuestra base y podemos usarlo para poder, no sé, craftear, reparar y hacer todo lo que hacemos en nuestra base. Antes de ir para allá arriba, una de las cosas que me olvidé de craftear de lo que fue la mejora de investigación del episodio pasado, fue este escudo. Miramos este escudo, tiene ya resistencia al veneno, que tiene un poquito, por lo menos sirve, un poquito más de armadura comparado con el que tenemos. El que tenemos tiene 27 y este tiene 30. Me olvidé completamente en el episodio pasado craftearlo, así que vamos a hacerlo ahora. Madera 25, cuero duro 1, bueno, lingotes de jade y toda la bola. Madera, venga para acá. Después, tal, cuero duro tengo acá arriba, dentro de lo que son los cofres de sastrería. Vení querido, creo que está acá. Sí, cuero, no, esto es tero, sí, cuero. Cuero duro 1. Pará, ¿cuál es cuál? No, este es el rústico y este es el crafteado, dale. ¿Qué más? Lingotes de jade 2 y clavos, si mal no me equivoco. Agárrate un está completo, después lo guardamos. Lingote, lingote de jade. No, estos son los materiales para quemar. Ay, no me jodas que no tengo lingote de jade, boludo. ¡No tengo lingote de jade, loco! ¡Qué increíble! Bueno, vamos a tener que craftear dos lingotes de jade para poder hacer el escudo. Pronto los dos lingotes, vamos a la mesa de armero, para así nos hacemos el... bueno, el escudo. Un escudo nuevo que me olvidé totalmente en el episodio pasado de hacerlo. Tenemos la otra versión que sería la que nos incrementa también el daño, pero no, no me sirve de nada. Prefiero hacerme el que tiene más armadura para resistir mucho más el daño. Vamos a darle click a las flechas también para desbloquear lo que es el iconito de nuevo. Estos son flechas de jade. Bueno, usa chapas de jade. Lo que es en realidad arcos en el juego no estamos usando. Hace un millón de años que no crafteamos. Creo que en el juego solo hicimos dos y quedó por esa, ¿no? Después no hicimos nunca más ninguno. La flecha que tengo acá puesta son flechas de hierro. Las hicimos hace un millón de años, nunca las usamos. No sé, no justifica. Me parece que a esta altura, no sé, no me adapto a lo que es el arco en el juego. O ataques de rango, digamos. Vamos a guardar los clavos, vamos a guardar lo que es este carbón y la yesca. Mientras los dos cornudos y arriba están trabajando haciendo el escudo. Dale, loquito. Y ahora sí, agarramos el escudo y nos vamos a la mierda para ir a agarrar el cofre que les comentaba adentro de los que son Islas Paraíso. Vamos a tener que ver a ver si ese es el cofre que tiene el cofre del tesoro o el mapa del tesoro, mejor dicho. Este lo voy a reciclar porque es de acero. Chau, loquito. Nos vemos pronto. A ver si nos da, bueno, de acero. Retales de acero seguro que me va a dar. Retales de acero, de cuero y madera. Hubiera estado bueno que me dieras de hierro, pero está, no me dio. Vení para acá. Vamos a guardar esto en su lugar cada cosa y nos vamos a la Isla Paraíso para poder romper ese cofre que les comentaba y poder ver si es el que tiene el mapa del tesoro y podemos traer al fantasma amarillo, loco. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Vamos para allá arriba. El cornudo que tuvo la idea de esconder el cofre entre medio de los pastos es para matarlo, loco, porque no les miento cuánto tiempo estuve explorando esto. No sé, una hora, 40 minutos, más o menos, dando vuelta por todo este lugar, rompiendo los pastos, mirando al detalle, viniendo de día para poder ver mejor lo que es la arena. No, no, un quilombo, boludo. Llegué hasta acá, era una zona que estaba toda llena de pasto. O sea, pasto no, en realidad es como una especie de palmeritas. Estas palmeritas verdes acá. Estaba lleno de estas palmeritas, todo por acá. Todo alrededor, todito. Y o sea, no sé, lo vi de pedo, lo vi de pedo. ¡Rompelo, dale, boludo, por favor! Decime el que tiene. No tiene el... A ver, pará, 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 pará. ¡Ah, mierda! ¡Luteó! Sí, decime que lo agarró. Decime que lo agarró. ¡Sí, lo agarró! ¡Vamos, carajo! Mapa cifrado. Papito querido, no llegaba a ser el cofre del tesoro, tenía que seguir buscando. No, 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 me mato, boludo, me mato. Era un quilombo. Imagínense ver el cofre acá adentro. En realidad verlo, no. Estaba acá, tipo, en el medio. Tuvo que romper con hacha todos los pastos para poder encontrarlo. Un parto, boludo. Esto estaba todo lleno de pastitos de esto, de hojas de palmera. No, no, un desastre, un desastre. Bueno, vamos a tener que ir hasta lo que es el fantasma amarillo para poder dárselo, a ver si viene a nuestro... A nuestro... ¿Cómo es? A nuestra base, loco. Ya tenemos el mapa, al fin, hermano. ¿Cómo costó encontrar este cofre de mierda, o...? A ver, pará, me tengo que tomar el portal hacia Isla Paraíso, que está al lado de lo que es el boss, o ex-boss, o el segundo boss, ya lo matamos. ¡Isla Paraíso! Vos, fantasma del orto, vení a trabajar con nosotros, dale vos. Pero necesitamos un esclavo más. ¡Dale vos! Carrega rápido el mapa, que tengo que darle un mapa, loco. Acá, a la derecha, a la izquierda, perdón. ¡Pronto! Guardá el hacha, por la duda, capaz que se siente intimidado. ¿Dónde estás? ¡Vení, loco! Tengo el mapita para vos. ¡Sí! ¡Bien! Acá tenés el mapa, andate para la base, dale. Gracias, no sé, garajo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No está para nosotros. ¿Qué necesita ahora? No, no, no. Me estás tomando el pelo, boludo. Bueno, si había texto para leer, no sé qué carajo decía, porque es típico en este juego, hay mucho texto. Y le doy todo. Siguiente, 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 siguiente. ¿Qué carajo necesita ahora el fantasma? Pará un cacho, vos. ¡Ah! Me puso una misión nueva dentro de los objetivos del juego. ¡Encuentra tesoros! ¡What the fuck! ¡Una X ahí tenemos! Pará, es la única que hay. Bueno. Bueno, voy a tener que buscar la pala, probablemente, porque ahí voy a tener que clavar algo en el piso. Pará, vamos a ir a la base de vuelta. ¡Qué carajo, loco! Pensé que tenía que darle al mapa nada más y íbamos a la base de una. Todo siguiente. Mucho texto. Siguiente, 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 siguiente. Agarrá la pala, pelotudo, dale. Vámonos para allá arriba. Ponemos acá en el 8. Voy a tener que, bueno, hacer un viaje de vuelta para allá arriba. Y viajar a donde está la X, que seguramente sea un cofre oculto dentro de la tierra. Llegamos. A ver qué encontramos acá abajo. Espero que sea algo para poder usar nosotros. Y no solo para dárselo al fantasma y que venga para la base. Acá abajo es... Sí, estamos acá. ¿Qué onda con esto? Me pongo la pala. El 8. Cli secundario. ¡Ya está! ¿Qué encontraste, boludo? ¡Jolgante! Dice... Punto de habilidad. Más 2. Más 3. ¿What? ¡No! Pará. Esto es una poción. Pará, pará, pará. No me la voy a tomar por las dudas. Capaz que se la tengo que dar al fantasma. Y el tipo convencido que se la toma y pierde el objeto. ¿Qué carajo? Pará, pará. Acá hay algo. ¿Qué agarré? ¡Colgante con el retrato de una mujer! Ok. Se ve que el fantasma nos pidió ir a buscar el retrato de alguien. No, no tengo ni idea. Pará, pará, flaco. Vamos rápido para allá arriba que tenemos relativamente cerca el fantasma. Esto de ir y venir, ir y venir. Es bien típico de este juego. Tener que ir para una punta, después viajar para la otra. Típico. Bueno, esto me va a permitir que venga para nuestra base este loco. O me va a seguir paseando por todo el mapa. Ahora, un mapa encriptado solo para buscar un tesoro. Y la misión decía, encuentra tesoros. Plural. Muchos tesoros. No. Sí. Decía, encuentra tesoros. Muchos. Encontré uno solo, boludo. ¿Qué onda? Bueno. Se ve que el plural en este juego no existe. Acá. ¿Vas a venir para mi base, loco? Dale. Quiero que venga para mi base. Ahí, dale. Click, 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 click. ¿Pronto? ¡Sí! Se sumó. ¡Vamos! Anda a la bural, a la base, loco. Dale, anda. Ahí se fue a juntar agua dentro de los pozos, boludo. ¡Vamos arriba, loco! Tenemos un tercer fantasma dentro de nuestra base. Costó un poquito, boludo. Costó un poquito llevarlo. Pero lo pudimos llevar. Ahora, la poción de tres puntos de habilidad. ¿Me la tomo nomás? A ver. ¿Click secundario? No. Click. Acá, ponémele para tomar. ¡Pronto! Tenemos tres puntos de habilidad más. ¡Qué genial, boludo! ¡Qué genial! ¡Voy! ¡Crisube puedo seguir subiendo lo que es la resistencia de poison! Uno más. Bien. Ya no puedo subir más. Así que voy a tener que subir de level para poder. 90 de resistencia de poison. Genial. Bueno, tenemos dos puntos más. Vamos a chumir a dónde carajo los gasto. Un punto lo voy a gastar en esta habilidad que es para incrementar la velocidad de ataque. Bueno, cuando le vamos a pegar a los enemigos, activando lo que es la función. Velocidad de ataque, 38% por 6,5 segundos. Venga para acá. Y uno lo voy a gastar en las orbes o en el orbe mágico para poder hacerle daño a los enemigos. Esta habilidad, en realidad, debe ser un AOE que le pega a todos los enemigos que están cerca mío. O cerca de la orbe, mejor dicho. Vamos a ponerle la trybar y vamos a activarlo a ver cómo es. Vení para acá, orbe. ¿Qué carajo? Ah, no, era el de abajo. ¡Uh! Tremendo pozo negro hizo, boludo. ¿Qué onda? Y ahí hizo la orbe cosa mágica. ¡Boludo! Acá está el fantasma amarillo. Tenemos otro esclavo más en nuestra base. ¡Qué genial! Agárrate agua porque el agua en el cofre de agua pura estuvimos usando. ¡Puah! Me zanfé. Bueno, no importa. Sopiamos el cofre, que es lo que importa. Vamos a ordenar un poco el inventario que tengo un montón de porquería. ¡Pronto! Y vamos de nuevo a la mesa de investigación para seguir desbloqueando cositas nuevas. Hay una investigación que se llamaba toxicología. Estaría bueno desbloquearla porque tiene muchas armaduras que nos da resistencia al poison. El ecosistema que tendríamos que explorar a fondo sería el ecosistema de pantano. Para poder resistir más el poison, estaría bueno hacer esas armaduras. Todo esto me queda pendiente de exploración. Además de lo que es el ecosistema pantano nuevo que desbloqueamos pasando por las minas. A ver dónde está. Este mismo. Que acá es donde está el boss. Allá arriba del todo. Este lugar va a estar bastante zarpado de explorar. Así que, bueno, cuanto más armadura y resistencia al poison tengamos, mejor. Así que vamos a tener que chusmear eso. Toxicología. ¿Dónde está? Bueno, tenemos alquimia que en realidad esta la voy a saltar. La hacemos en un próximo episodio. Me nos da alguna que otra mejora. Inclusive me da invernadero. Esto debe ser una... Mirá. Mirá. Esto debe ser para poder plantar hongos y que crezcan. Esto debe ser una especie de construcción nueva dentro de lo que es el juego. Me suena. Mirá. Inclusive podemos también hacer plantaciones de piña. Que en la osquera los huertos comunes no se puede hacer. Me gusta, me gusta. Pero no. Eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Toxicología. Si miramos las cosas que nos dan, tenemos todas unas armaduras nuevas que, bueno, podemos hacerlas para poder resistir mucho más en lo que es el poison. Todas las armaduras tienen ese pasivo. Toxicología. Precisamos un aguijón de... Bueno, un aguijón de araña. No sé si son de araña. No me acuerdo si eran de araña. Papeles. 1, 2, 3 y 10 tintas. No, 10 no. Bueno, sí, 10, pero agarré todas. 10 tintas, boludo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Y qué más? El aguijón. ¿Me faltó? Sí, el aguijón. Tengo acá en el costado los aguijones. Y bueno, vamos a tener que de vuelta hacer unas nuevas armaduras. Lo que sigue en este juego ya últimamente, las armaduras que venimos crafteando, no están durando tanto. Entre episodio y episodio creo que las usamos una vez o dos veces. Esta armadura que es toda hecha de acero, boludo, si la vamos a sustituir ahora con una nueva. No sé, la usamos una vez sola o dos veces esta armadura. Haciendo una incursión en el pantano. No las aprovechamos para casi nada. O sea, ahora la vamos a reciclar de vuelta y toda la bola. No la vamos a dejar crafteada. Bueno, vamos arriba. Investigación nueva. Toxicología. Venga para acá. ¡Uh! Vamos arriba. Y ahora sí, vamos a tener que mirar. Capaz que no tenemos los materiales necesarios para poder craftearla. Vamos a tener que chuminar eso. Que era el último objeto que... Esto era... Veneno. No sé qué es esto. Vamos a tener que buscarlo donde carajo se craftea. Bueno, tenemos algo nuevo acá adentro que serían... Dardos venenosos. Esto es para una cerbatana doble. Esta que desbloqueamos con lo que fue el jade. Esto calculo yo que tira dos dardos cada vez que disparamos. Está bueno, pero no. Armas rango en realidad no estoy usando. ¿Qué precisa la de los poison? A ver. Poison, poison, poison. Esto es flecha. Cerbatana. ¿Qué es el? Palo. Pluma. Y veneno. El veneno probablemente se tenga que hacer dentro de la mesa. Alquimia. Voy a fijarme. No. Dentro de la mesa de alquimia, no. ¿Dónde mierda se hace? Acá no hay nada nuevo. Bueno. No tengo nada desbloqueado. ¿Qué onda, boludo? No entendí. Toxicología. Le doy click a toxicología. Si toco esto... Me falta alquimia. Me falta alquimia. La conciencia de tu hermana. Qué hijos de la madre, vos. Bueno. Me falta alquimia. Y alquimia creo que no lo tengo... Mirá, no lo tengo desbloqueado alquimia. Está bajo del todo alquimia. Bueno, era muy lindo para ser verdad. Era muy lindo. Me falta alquimia. Bueno, bueno. Está. Vamos a tener que concentrarnos entonces en agricultura. Porque no tengo la posibilidad de poder craftear esas cosas. Todas esas armaduras no las voy a poder hacer. Qué mierda, boludo. No me había dado cuenta. Alquimia. Mierda con alquimia. Vamos a tener que craftear lo que es agricultura. Y ya de paso chusmeamos lo que es esta mierda de invernadero. Y vamos a ver qué cosas nuevas nos desbloquea. Precisamos... Agua purificada. What the fuck? ¿Y esto? No es agua purificada esto. Agua pantanosa. Mierda. Esto probablemente se tenga que agarrar con el balde adentro del pantano. Qué hijos de la madre. Se van al carajo. Bueno. Pará. Vamos a agarrar el balde. Ya vamos a precisar agua pantanosa seguro. Así que... ¿Dónde está el balde? Allá no. Agarré mal. Tiene que estar acá en los cofres. Voy a tener que hacer algún cofre nuevo para poder guardar el agua salada que se saca en la Isla Paraíso. El agua pantanosa que se saca en el pantano. Voy a tener que hacer algún cofre nuevo para poder guardar esas cosas. A ver, querido. Vamos a tomarnos el teleport. Pantano 1. El pantano 2 sería lo que es el ecosistema pantano donde está el boss. Ahí no me sirve. ¿Dónde hay agua acá? Ponete el balde. Ponete el balde. Ponete el balde. Pero vos voy a tener que tener cuidado con el poison. Porque me va a tocar el poison seguro. Acá hay agua. Mirá. 8. Vamos, vamos, vamos. Agarré. Sí, boludo. Agarra agua pantanosa. Me está pegando el poison. No importa. Que me pegue. Que me pegue. Que me pegue. Igual después me voy a la base y me curo. No es importante. Qué increíble. Agua pantanosa tenemos que agarrar ahora. Qué divino. Y esto probablemente lo vayamos a usar en lo que es en las construcciones de la nueva investigación. Así que... Bueno. Dale. Tenés que salir de ahí que te estás tocando todo, boludo. Curate un poco. Una tanda más y nos vamos. Una tanda más y nos vamos. Bueno, con toda esa agua ya estamos sobrados, digo yo, ¿no? Vamos a la mierda. Dale, boludo. Moviste. Estás todo tomado con el poison, boludo. Comete algo. Comete algo porque tenés el dot ahí que te está tocando. No importa. No importa. No importa. Estamos bien. Estamos tranquilos. Mirá, boludo. El fantasma amarillo como labura. Tenemos un nuevo esclavo en la base. Vos qué de mago. Me encanta. Sacamos agua pantalosa. Y el pobre desgraciado está todo contaminado. Que se cure solo. No voy a gastar en curarlo. ¿Dónde mierda está el balde? Vení por acá. Lo guardamos en su lugar. Bueno, agua pantalosa la meto acá abajo. No importa. Y vamos a precisar una para poder investigar. Perfecto. Ponete la comida abajo del todo. No voy a gastar comida. A ver si se cura solo. Usamos la habilidad en realidad. Dale. Ahí. La habilidad. Bien. Una vez más. Giramos. ¿Qué más necesitamos para la nueva investigación? Agricultura. ¿Qué es esto? Sieno. ¿Qué carajo es el sieno, boludo? Se puede obtener excavando en lugares concretos con una pala. ¿O qué? ¿O asada? ¿Qué saldrá? ¿Del ecosistema de pantano esto? No tengo ni idea, boludo. ¡Pam! Me están recagando. Vamos de vuelta al ecosistema de pantano. Voy a dejar esto acá adentro. No. En el otro cofre porque me voy a olvidar. Acá. Que es donde tengo que agarrar los papeles y las cosas. ¿Cómo se llama? Sieno. Bueno. Voy a tener que agarrar la pala. Ir de vuelta al ecosistema de pantano. Y pegarla al piso. A ver si sale algo de eso. De vuelta en el pantano. ¿Esto acá será? Este piso que tiene todo tipo de marcado. No tiene pinta esto. Pará. Voy a mirar un poco. Me pinta que creo que son las marcas negras estas en el piso. O este el 8. Acá. A ver. ¿Qué es secundario? No. Acá no es. Acá no es. Vamos a fijarnos acá en esta textura que está acá. ¿Será dentro de las cuevas? Acá tampoco, boludo. ¿Dónde mierda sale el sieno? ¿Esto acá en el pasto? Tampoco. ¡Fa, loco! Ahí tampoco. No tengo ni idea de dónde sale el sieno. Voy a tener que estar adivinando con la pala viajando por todos los ecosistemas. Va, el ecosistema de pantano. Tocando el piso. A ver si sale algo. Vamos a meternos dentro de una cueva. Vamos a probar a ver si sale algo adentro. A ver. No creo que salga dentro de las cuevas esto. No, no sale adentro de las cuevas tampoco, boludo. Voy a tener que investigarlo en la wiki a ver qué onda porque no tengo muy en claro cómo carajo farmear ese material. Es un material que sale de la tierra pero no me doy cuenta de dónde carajo lo podemos sacar. Dentro del ecosistema de pantano tendría que ser pero yo estuve tocando todas las tierras que hay. Esto es lo que me llama la atención. Los cositos negros que hay en el pasto acá. Pero acá no es. ¡Ah, no! Los cosos negros son el agua. A ver, a ver. ¿Qué es secundario en el agua? No, el agua no sale. Ah, y esto acá, a ver. Tampoco. Bueno, ahora vamos a tener que investigarlo en la wiki porque no tengo ni idea de dónde carajo farmear esto. Bueno, después de mucho insistir, dando muchos clics por todos lados, en teoría sale en lo blanco. Mirá, boludo. Qué hijos de la madre. Uno insistiendo, metiéndose en el lago. Bueno, en el lago. En lo que es el agua estancada. Y acá no hay agua estancada. ¿Me estás tomando el pelo, boludo? Acá está el sieno, boludo. Qué hijos de la madre. Es lo blanquito al costado de lo que es los aguas estancadas, entonces. A ver, acá en el medio. No creo. No, no creo. ¿Cómo me doy cuenta, boludo? Acá en el medio es. Pará, pará, pará. ¿Dónde fue que di click? ¡Boludo! ¿Dónde mierda le estoy dando click? En el medio es. ¿Es en lo marrón? ¡Es en lo marrón! Pero, boludo, le habíamos dado click acá en el costado cuando vinimos la primera vez. Y acá no lo saca. Ay, me estás tomando el pelo, boludo. Era en el borde. En el maldito borde era que teníamos que darle click. ¡Qué pedazo de mierda, boludo! No, 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 no. Increíble, boludo. Bueno, encontramos el sieno. Ahora ya sabemos dónde carajo sale. ¡Qué recurso del orto, boludo! ¿Qué nos costó conseguirlo en la mierda esta? Ahora, la descripción que decía la wiki, que el sieno era que se consiguió en el fondo del mar. Las bolas, la punta, la chota, lo que no seas malo. ¡Qué poronga, boludo! ¿Cómo nos costó conseguir esa mierda? Ahora ya sabemos dónde sale. Bueno, volvemos a la base. Tenemos todo para poder desbloquear lo que es agricultura level 2. Vamos a agarrar el agua estancada, los papeles y la tinta. Venga, para acá. Ahora después ordeno el inventario. Ahora la verdad que me chupo un huevo. Diez tintas. Un, dos, tres, cuatro, cinco papeles. ¡Nueva investigación! ¡Qué hijos de la madre! ¡Cómo costó conseguir esa mierda! ¿Cómo costó conseguir la mierda esa del sieno? Morimos el pedo en el otro ecosistema de pantano ahí donde estaba el ecosistema del boss. Al dope. Morimos. Bueno, tenemos ahí una nueva investigación. Ahora, ¿dónde carajo? Es una nueva construcción. Sí, tenemos el iconito marcado como nueva construcción. Esto sería el level 2 de lobo, que es el fertilizador automático de los huertos. No lo estoy usando, así que no justifica subirlo al level 2. De última, después voy y lo hago, pero fuera de cámara. Y acá tenemos un embarradero. Bueno. Un 2x2, un 4x4. Los materiales que pide. Bueno, el sieno lo tenemos. El sieno lo tenemos. Vamos a fijarnos primero en las otras construcciones. A ver si tenemos alguna cosa nueva, que no creo. Estaría bueno poder uravear o poder cambiar los huertos a que sean más grandes, loco. Para que sean más eficientes. Porque en realidad, está, todo lo que tengo acá para plantar no me quema la cabeza. Porque es replantar en todo esto y ya está. Pero estaría bueno que sea un poquito más grande. Para subirlo al level 2, chapas. Está, esto en realidad... Oh, mirá, podemos... Una cosa nueva. ¿Qué tenemos acá, no? Ah, mirá, un material nuevo. Claro, esto creo que lo desbloqueamos con toxicología, si mal no me equivoco. Creo que fue con toxicología. Pero está, ahora no es importante. Tengo la salitra acá para poder sacar, que hace un millón de años que la puse a hacer. Y me olvidé completamente de sacarla de lo que es el farmeo. Vamos a guardarlo acá adentro, en estos cofres. Bien. Vamos a... Bueno, a agarrar todos los materiales para poder construir por lo menos el level 2. No, el 4x4, lo que es el invernadero. Y lo vamos a construir acá en el medio, que tenemos espacio de sobra. Y por suerte que tenemos el lingote de vidrio hecho, porque si no, teníamos que hacerlos ahora. Y se me caía un reverendo huevo. Precisamos 15 lingotes de vidrio. Venga, para acá. El lingote de vidrio, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Y dos chapas... ¿O cuántas? Cuatro chapas de cobre, que tenemos una tonelada. Pronto tenemos para poder hacer el primer invernadero de lo que es el juego. Y como ya vimos las recetas, desbloquea para poder craftear... ¿Cómo se llama? Hongos. Así que eso está bueno para poder después hacer comidas elaboradas adentro de la mesa de cocina. ¿Dónde está? Acá. A ver qué tamaño tiene. ¡No! ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Me estás jodiendo que es solo interior esto? Solo se puede colocar en interiores. Me estás tomando el pelo, boludo. Me estás re tomando el pelo. Solo en interiores se puede. A ver, vamos a probar. Lo hacemos acá en la punta. ¿Queda un espacio? Bueno, sí. Para poder pasar caminando queda. Después de último hacemos una construcción en el exterior para poder hacer estas cosas. Ahora, es un invernadero, boludo. ¿Cómo solo se puede hacer en interiores? Es un invernadero lo haces en el exterior. No tiene sentido. La vida es real, boludo. No sé qué lógica está aplicando el loco este. O no tengo ni idea. No tengo ni idea qué lógica está aplicando. Pero bueno, ya. Lo podemos hacer solo en el interior. ¿Vieron eso? ¿Para qué carajo tiene los vidrios? ¡Al pedo, boludo! ¿Para hacerlo dentro del interior? Sacar el loco de vidrio. ¿Ya fue? No, no, no. Ilógico. Ilógico. Pero está. Es lo que hay. Bueno, tenemos la posibilidad de hacer cositas acá adentro para plantar piñas, plantar hongos. Que estos son los más básicos que podemos conseguir en el ecosistema de pantano. Y estos son importantes, sí. Porque son los que más complicados de conseguir en lo que es el pantano. Está bueno tenerlos acá para plantar. Vamos a agarrar agua y, bueno, agua estancada. Boludo, para plantar hongos necesitas agua estancada. Genial. Genial. Vamos a agarrar hongos, pará, que tengo acá arriba. Esto después lo voy a sacar, como les dije. No lo voy a dejar ahí adentro porque rompe las pelotas soberanamente. ¿Cuántos hongos necesitamos? No me acuerdo. Vamos a agarrar todo lo que tenemos. Vamos a agarrar agua estancada que tenemos en el cofre de agua. No sé, ¿me hago una construcción acá afuera? No tengo ni idea dónde hacer las construcciones, boludo. Aguas estancada, 40. Vamos. Subimos rapidito para allá arriba y probamos lo que es el invernadero. Que bueno, pensé que iba a desbloquear más recetas, pero solo desbloqueamos tres. Como que no, ¿no? No tiene mucho sentido. Cuatro plantas nada más. Ok. Muy bien. Y ahora espera que salga. No tiene sentido esto. No tiene sentido que sea interior, pero... Bueno, es lo que hay. Vamos a ver una cosa. Quiero ver a ver si podemos hacer un piso afuera. Piso acá. Preciso piedra, tablas y madera. Piedra tengo acá. Tablas y madera. Ya sabemos dónde está ubicada. Acá las tablas. Venga. Y madera. Perdón, los clavos ahora. Vení. Tronto el pollo. Voy a hacer un piso acá afuera. Y voy a ver si puedo moverlo para acá arriba. Piso. Era un 4x4. Bueno, yo calculo que con este 4x4 entra perfecto el invernadero. A ver, vamos a moverlo. Venga, querido. No sé si lo voy a mover. Ah, no lo puedo mover porque estoy... Porque estoy construyendo. Cancelalo, entonces. ¿Lo puedo cancelar? No lo puedo cancelar. Bueno, vamos a esperar a que se termine de craftear, entonces. Ahí ya está por salir. Bueno, hay una pisadita que se puede hacer. Como les digo, que recién crafteamos un piso. El juego identifica como interior si nosotros crafteamos algo adentro... Arriba de lo que es un piso. No tenemos que ponerle paredes ni techo. Así que vamos a probar con el invernadero. A ver si me deja. Dale, flaco. Ahí ya está por salir. 3, 2, 1. Honguito para mi bolsillo. Venga todo para acá. Bueno. ¿Cuánto sacó? 17. A la mierda. Sacó bastante, boludo. A ver, invernadero. Venga para acá. A caminar. Ya le di click para moverlo. A ver si me lo identifica. Sí, me lo identifica como interior. Mira. Perfecto. Bueno, alejate un poquito. Ahí está. Vamos los fantasmas ahí a trabajar. Vamos arriba. Métale de mano. Muy bien. Este está. Bueno. Me gusta más la idea de tenerlo acá afuera que tenerlo adentro. No tiene sentido que sea una construcción de interior. Si es un invernadero. Loco, la vida real del invernadero está en el exterior. O sea, no tiene sentido. Aparte tiene todos los vidrios de... Perdón. El exterior que se puede ver para adentro todo de vidrio. O sea, te cubre lo que es el exterior, la lluvia y todas esas cosas. No sé. Bueno, tenemos un invernadero. Una construcción nueva. No me puedo quejar. Voy a intentar después fuera de cámara hacer más invernaderos acá. Por lo menos seis. O sea, dos más para arriba. Y tres para la izquierda. Es una construcción que probablemente la vayamos a usar para hacer comidas elaboradas. Dentro de lo que es la mesa de cocina. Hay comidas que se usan con hongos. Y están bastante... Bueno, si los tendríamos que haber farmeado lo que es adentro del ecosistema de pantanos. Seguro que se iba a complicar un poquito. Por ejemplo... Bueno, los tés. Esto me da resistencia al poison. No es muy útil. Esta comida que sería la mejor de todas. Que nos da un 75 por 15 segundos. Lo que va a costar más es conseguir lo que son las carnes. Las papas es una boludez. Estos ojos son una boludez. La sal es una boludez. Es agarrar agua salada del ecosistema de Islas Paraíso. Y purificarla dentro de lo que es purificarla. Sacarle la sal dentro de lo que es la mesa de alquimia. Después tenemos esto que está... En realidad... 70 de estamina por 15 segundos. También usa estos ojos que son los más comunes. Los conseguimos a patadas adentro del ecosistema de pantanos. Acá los tenemos, mirá. Pero bueno, probablemente los vayamos a usar lo que es el invernadero para hacer hongos más elaborados. Para hacer comidas más elaboradas cuando avancemos en lo que es el cuero. Por ahora, gente, la vamos a dejar por acá con este nuevo invernadero. Y el nuevo compañero que no sé dónde carajo se metió. ¿Dónde está, flaco? Quiero hablar contigo. ¿Dónde está el nuevo compañero? ¡Vení, flaco! ¡El fantasma amarillo! ¡Bien, loquito! Si les gustó todo lo que hicimos en el episodio de hoy, hubo el acá botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Abajo, como siempre, les doy una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse el capítulo de esta serie. En la serie que publicamos generalmente. Este es el texto de las redes sociales. Y la pestaña, guay a YouTube. Quiero que se avisa a todos los relacionados al canal. Cualquier tipo de noticias, inclusive los directos. Pestaña, guay a YouTube. Y después las redes sociales. ¡Abrazo grande! Y nos vemos la próxima. Che, abrazo, G.A. Te veo que pase lindo. ¡Hasta luego!